¿Por qué? Bueno, se están organizando clases públicas en el Parque de las Juventudes. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien, muchas gracias por el espacio. Bueno, contanos, estas clases estábamos viendo recién ahí, bueno, bastante variado, ¿no? Las ciencias que abarcan, van a estar docentes de, sobre todo, de las áreas de las ciencias sociales. Pero bueno, hablando de visibilizar una tarea también. Sí, sí, desde que se dio la votación en el Congreso, el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, nos estamos organizando en base a eso y a lo que vienen haciendo otras facultades a nivel nacional. Bien, ¿cuál es la intención en este caso de llevarlo aquí, al Parque de las Juventudes, frente a la universidad? Más que nada tener una expresión propia de la Asamblea. Recién vengo del rectorado, que hay todas las expresiones electorales, por tener un espacio propio, que es de las juventudes. No asociarlo a nada, ni que nada quede pegado a algo tan legítimo como la Asamblea. Y aparte del ser público, que cualquiera pueda unirse y no tenga que venir y entrar a la universidad. Bien. Acá, bueno, veíamos, hay clases de discapacidad e intervención profesional, el rol de los medios de comunicación en la última dictadura militar, bueno, universidad, sociedad y democracia. Tampoco debe ser, digo, elegir como esta temática también para llevarla a lo público. Sí, sí, de trabajo social y de teología y religiones comparadas eligieron eso. Y de las tecnicaturas de historia también. Era lo que ellos eligieron y bueno, no es azarosa la elección de tema. Bien. ¿Qué te pasa a vos con esta forma de visibilizar lo que está pasando con las universidades? Me parece una de las mejores clases públicas para que cualquiera pueda venirse a mí de ciencia política. Me parece genial poder ir y ver eso, que no se da mucho en mi carrera. Estas cátedras de trabajo social y, bueno, las demás carreras, pero creo que podríamos tener otras medidas que por el escenario electoral que estamos teniendo ahora está todo como muy planchado, muy relajado y por ahí la comunidad no se entera de lo que está pasando. Y es una forma de visibilizar y de llegar a la gente y que también, bueno, la gente... Comunidad universitaria y la comunidad externa cepa, ¿no? Claro, la comunidad riojana siempre formó parte de los movimientos de la universidad, la toma, sin ir más lejos. Sí. Siempre estuvieron con nosotros y bueno, yo confío en que nos siguen apoyando. ¿Se van sumando los estudiantes? Sí, se van sumando cada vez más. Estamos divididos en varias comisiones y logística cada vez va sumando más estudiantes y sobre todo docentes. ¿Entienden lo que está pasando? ¿Llega este mensaje de lo que está pasando? Sí, sí, o vienen con más información que nosotros, con más propuestas que nosotros, que los que ya estábamos. ¿Y qué te decías vos recién? La comunidad universitaria, o la comunidad riojana, mejor dicho, estuvo como muy de cerca, siguiendo todo lo que ha pasado en la universidad, de la toma para acá. Ahora, ¿crees que hay como esta conciencia de la posibilidad de acceder a una universidad pública, gratuita? En el caso del Aular, bueno, además tiene cinco sedes. ¿La sociedad riojana lo ve? A veces siento que no, confío, confío desde algún lado que sí. En los pasillos acá y más que nada en ciertas carreras se escucha, conté yo esto, no pasaba, esas ciertas frases reivindicadoras de ese periodo. Y afuera de la universidad también, el Aular se tiene que auditar como si no se auditara. Confío que hay un sentimiento todavía de mantener la gratuidad en la rioja, pero no lo sé. Y en ciencias políticas debe estar como más presente esta discusión, ¿o no? Digo la carrera en sí. Sí, sí, a veces sí, se ha dado mucho. Estudiamos estos procesos electorales sobre todo. Yo participé recientemente de lo que fue el hospital universitario, todo lo que implica para nosotros el tema presupuestario, eso. Lo que es el gasto de funcionamiento y el gasto en sueldo, lo que por lo general las universidades tienen 90 a 10, 90 de sueldos y de funcionamiento nosotros tenemos más de sueldo y por ahí no llegamos con los sueldos y tenemos que sacar de funcionamiento. Claro, claro. Ahora, Gabriel, también pienso en lo que está pasando, si es que hay conciencia de parte de estudiantes, ¿a dónde se quiere ir con la universidad? ¿Qué visión creen ustedes que quizás el gobierno nacional tiene actualmente las universidades públicas de la educación superior? Es todo un misterio esa pregunta, ¿no? ¿Qué quiere hacer el gobierno nacional con la educación? Yo creo que es una cuestión meramente ideológica, no es de costos ni de estabilidad fiscal, porque para quien no lo sepa, la ley de financiamiento universitario significa un 0,14 del PBI, es realmente muy poco para tantas universidades. No sé a dónde quieren ir, para mí es una cuestión de recorte, de ajuste, que va directamente a la minimización del Estado. ¿Pensás que todo esto se va a ir recrudeciendo? Porque es una lucha, ¿no? Y es desgastante también la lucha para el gobierno nacional, pero también para el otro sector, para el universitario. ¿Crees que se va a recrudecer? ¿Crees que hay firmeza en el reclamo? Bueno, lo que estuvo pasando en algunas provincias, en Tucumán, creo que no se está hablando mucho, que la policía está entrando activamente a las tomas. En Santiago del Estero secuestraron, por no decir otra palabra, dirigentes gremiales que están desaparecidos en este momento. Entonces, no sabemos a dónde va a ir, tampoco queremos que se vaya de las manos, pero vamos a estar en todo contra lo que está haciendo este gobierno, porque no podemos dejar que pasen por encima de un valor tan importante como la educación pública y gratuita. Aprovecho que sos, Gabriel, estudiante de ciencias políticas, también para preguntarte sobre este paralelismo que intenta, o intentó hacer en las últimas semanas el gobierno nacional, de una época, incluso antes de la dictadura. Sí, hablar de la época de Honganía, cuando se intervinieron las universidades, la noche los bastones largos, incluso algunos referentes del gobierno reivindicando lo que fue una verdadera tragedia para las universidades y para la sociedad. Esa toma que terminó con docentes detenidos, con un montón de profesionales yéndose de nuestro país. ¿Qué te pasa cuando ves esos paralelismos? Lo mismo que viene pasando hace rato, por lo menos yo desde mi lado vengo advirtiendo que hay una cuestión, tanto con el gobierno como con este actual presidente, que no está en sus facultades mentales, por no decir otra palabra, no está bien, y siento que todo su arco político, toda su cercanía está replicando esa especie de, bueno, no es una especie de odio. Esos zurdos van a correr, hace mucho no se ha escuchado la palabra zurdos, zurditos, desde hace mucho tiempo, una palabra despectiva. Bueno, lo que nosotros sentimos desde acá de la universidad como estudiantes es que no hay un entendimiento de la situación, se llena de palabras difíciles, ya lo dicen algunos influencers y activistas políticos, mi ley es como un mecánico que viene y te dice al auto le falta esto y esto y esto, y no lo entendés porque te hablan difícil, y cuando desentrañás todo ese discurso no tiene razón. Él dice que las universidades se tienen que auditar, lo dijo hace poco en el Centro Cultural Kirchner, bueno, que ahora tiene otro nombre, también con su ideología, decía acerca de que las universidades no se auditan porque hay ladrones adentro de las universidades, en realidad sí se auditan. Acá tenemos auditoría interna y creo que vino acá la directora de auditoría interna que coordina con la CIGEN, nos presentamos voluntariamente a una auditoría, hay un sistema de auditorías también que tiene acceso al poder ejecutivo, quiero decir, no hay ninguna universidad, tampoco se inventan estudiantes porque no hay partida presupuestaria por estudiantes, hay por docentes, por sueldos, hay un montón de fake news, de mentiras, que por ahí les dice el gobierno y la gente está acostumbrada, bueno, a creer, viene de una fuente institucional. Nosotros activamente en redes sociales estamos desmintiendo todo eso con datos. Bueno, clases públicas en el Parque de las Juventudes, ahí estamos viendo en pantalla varias clases que organizan las distintas cátedras, la Cátedra de Historia, la Cultura y la Filosofía, por ejemplo, también la Cátedra Optativa de Quinto Año de la Licenciatura en Trabajo Social, también ahí vemos en pantalla, bueno, también Trabajo Social, bueno, alguna de las clases que van a estar generándose ahí, ¿no?, en el espacio de la juventud. Sí, de hecho ahora, si me permiten sumarlo en el Consejo Deliberante, entramos por mesa de entrada, un pedido de declarar non grato al Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, juntamos en este último fin de semana más de 200 firmantes, creo que ya llegamos a los 300, porque consideramos que su voto va en contra de la UNLAR y de las universidades públicas. ¿Esto se hizo también en otras universidades? Sí, se hizo, creo que en la universidad, si no me equivoco, no de Jujuy, que se declaró personas non gratas a cuatro diputados. Queríamos replicar esa movida porque creemos que es lo correcto y también ahora mismo vamos a elevarlo al Consejo Superior. También él ha difundido información falsa respecto de los graduados, diciendo que los graduados están en un índice de pobreza muy bajo, cuando es mentira. ¿Ustedes creen, bueno, que tiene una responsabilidad como Presidente de la Cámara, pero como diputado riojano? Como riojano tiene una responsabilidad muy grande, aunque, bueno, tampoco creemos que le haya pisado la universidad. ¿Esta presentación la hacen desde Asamblea UNLAR? Desde Asamblea UNLAR, en este momento se está llevando a cabo en el Consejo, perdón, en el Consejo Deliberante, sí, tengo entendido, y ahora mismo después de esto vamos a presentarlo al Superior. Bien. Bueno, Gabriel Bazán Pauluc, que es estudiante de Ciencias Políticas, trabajando activamente en la parte de difusión de las clases públicas que allí en el Parque de las Juventudes se van a realizar. ¿23? ¿Todas son en el día de hoy, no? Todas son en el día de hoy y tenemos programadas más que vamos a ir sacando, pero hoy nos reunimos en la asamblea abierta, docentes, no docentes, estudiantes, graduados, quien quiera sumarse a las 7 y media en el Parque de las Juventudes. Genial. Bueno, ahí lo vamos a estar reflejando. Gracias, Gabriel. Gracias por estar.